Voy a llamar al infierno ¿Qué va a pasar por aquí? Bellas sombras Espíritus La veía parada ahí, pero cuando me acercaba ya no estaba Voy a entender Estás ahí Manifiéstate Yo trabajaba en el hospital civil Hace más de 150 años ¡El infierno no es tan peligroso! ¡Se van a divertir mucho! Yo pasé por este pasillo Y aquí había un niño Un niño malo y raro No tenía un ojo Aparte, nunca quería jugar con nosotros ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! No!